Estamos de vuelta con más Futuro 360 aquí en CNN Chile para conversar sobre los avances tecnológicos y las nuevas formas de aprender acerca de la inteligencia artificial. Nos acompaña Denis Parra. Él es profesor asociado del Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad Católica y además investigador del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos. Denis, muchas gracias por estar con nosotros acá en Futuro 360. Bueno Humberto, muchas gracias a ti por esta entrevista. Bueno, primero que todo, hablemos de Deep Learning. ¿Qué es el Deep Learning? Que lo estamos viendo en pantalla. ¿Y cuál es su principal diferencia con otro concepto que habíamos escuchado ya, que es el Machine Learning? Sí, bueno, antes quiero hablar un pequeño concepto que es el de algoritmos. Y los algoritmos en computación se refieren simplemente a pasos para poder resolver una tarea. Y normalmente para poder, digamos, llevarlos a una implementación en un computador, uno siempre tiene que identificar claramente una salida, una entrada y, bueno, los pasos entre medio, que es lo que hace el programador normalmente. Entonces, cuando uno habla del concepto de algoritmos para inteligencia artificial, de lo que estamos hablando es de algoritmos que son capaces de aprender formas de resolver tareas. El concepto típico, un ejemplo típico es el de un algoritmo de inteligencia artificial que aprenda a reconocer fotografías de personas, de fotografías que no tienen personas. Y en un procedimiento tradicional, no sin inteligencia artificial, uno esperaría que el programador escriba la forma de identificar ojos, no sé, nariz, cara, la boca. Y en cambio, en un procedimiento con inteligencia artificial basado en Machine Learning, uno esperaría que el algoritmo lo aprenda a través de ejemplos. Yo le voy dando ejemplos de fotos con caras, otras sin, y el sistema automáticamente aprende. Ahora, ¿cuál es la diferencia de Machine Learning y Deep Learning? Que fue tu pregunta inicial. Es que en Deep Learning, esto se traduce en inglés como aprendizaje profundo, y se está usando una técnica especial que se llaman redes neuronales profundas. Son sistemas o modelos que tratan de imitar de alguna forma a cómo se organizan las redes neuronales biológicas, pero eso es solo la inspiración, porque en realidad la implementación es muy distinta, con muchas capas, y a eso se refiere el profundo. Y son sistemas muy poderosos que permiten encontrar patrones que quizás para los humanos son muy difíciles de identificar, pero que permitirían que algunas tareas tan difíciles como identificar poses automáticamente en un video, o entender el concepto asociado semántico a un texto, lo puedan hacer de manera automática. ¿Y eso también permitiría proyectar, por ejemplo, lo que podrían ser nuestros gustos o preferencias frente a alguna, qué sé yo, interrogante? Sí, es bien interesante tu pregunta, porque así como hay diferentes clases de algoritmos de Deep Learning o de Inteligencia Artificial, uno puede ver aplicaciones distintas. Y una de esas aplicaciones es los sistemas que se llaman de personalización o de recomendación. Un sistema de recomendación, entonces, sería un sistema que trata de identificar cosas relevantes para personas y poder después sugerírselos de forma automática. Y un sistema personalizado de este tipo es que trata de hacerlo de forma personalizada para cada persona en particular. Y uno puede efectivamente usar técnicas tan poderosas como Deep Learning para identificar patrones de gustos y de comportamiento de personas, de forma que uno después puede hacer esas sugerencias. Ahora, respecto a eso, ¿hay algo que pueda proyectarse hacia el futuro, Denis, y que pueda superar incluso al propio humano? ¿A qué diatriba, a qué pregunta nos vamos a enfrentar probablemente de acá a los próximos 10 o 20 años? Bueno, hay que probablemente entender algunos conceptos de las cosas que pueden hacer estos modelos y de las cosas que no. Algo de esto ya lo mencioné, ¿cierto? Mencioné la palabra patrones o asociaciones, quizás. Los modelos de Deep Learning efectivamente pueden identificar patrones tan, digamos, sutiles, difíciles de captar para un ser humano, que en cualquier tarea donde se quiera, se necesiten identificar estos patrones y automatizarlos y hacerlo de manera repetitiva, finalmente nos van a ganar estos algoritmos a los seres humanos. Bueno, pero hay un concepto que estos modelos no manejan, que es el de causalidad. Eso es algo que nosotros manejamos los seres humanos. Nosotros sabemos que si está lloviendo y hay nubes, en realidad son las nubes las que están produciendo la lluvia y no al revés. En estos algoritmos está la asociación solamente, las correlaciones. Entonces, a menos que uno explícitamente incorpore estos conceptos de causalidad en estos modelos, es muy difícil que en algunas tareas de ese tipo nos puedan superar. Hay otros aspectos importantes que son los de incertidumbre. Nos vimos nosotros hace un par de años, en 2016 o 2017, sorprendidos de que un algoritmo de Deep Learning con aprendizaje reforzado de la empresa DeepMind superó al campeón mundial de Go, el coreano Lee Sedol. Y ahí la verdad que pareció como que realmente se podía producir como una especie de singularidad. Ya nos habían como superado completamente. Pero a diferencia de un juego donde se conocen todas las jugadas posibles, donde se conoce el espacio o el estado actual, lo que pasó anteriormente, que eso lo puede manejar y almacenar un algoritmo de inteligencia artificial. Es distinto a la vida misma. En la vida real hay mucha incertidumbre. Yo puedo salir con mi chaqueta y darme cuenta, ah, se equivocó el pronóstico del tiempo, me cambio la chaqueta y me pongo una ropa más para un clima con calor. De repente se bloqueó una calle, ah, ya no va a pasar esta micro, pero entonces me puedo ir en algún vehículo o puedo cambiar de transporte, ¿cierto? Ese tipo de manejo de las incertidumbres es algo que todavía no está completamente resuelto por parte de los algoritmos de inteligencia artificial. Y eso ha hecho que promesas que parecieran que ya se deberían haber cumplido hace algunos años, como el de los vehículos autónomos, todavía no lo veamos completamente realizado en la calle, a pesar de que han habido avances muy importantes en esa área. Ahora, ¿puede que esto sí sea una realidad de aquí a algunos años más, por ejemplo, con la intromisión del 5G? ¿Eso también puede ayudar en parte? ¿O la sofisticación incluso de las inteligencias artificiales por parte de los programadores? Bueno, ahí estás tocando conceptos que tienen relación, pero que van como por carriles distintos. Obviamente estos algoritmos, estos sistemas de inteligencia artificial, se alimentan principalmente de datos. Y si uno les puede dar mayor cantidad de datos, más actualizados o más frescos, entonces van a poder, digamos, ser más poderosos. Yo, por mucho que tenga un algoritmo de gran capacidad para encontrar patrones, pero los datos que le doy no son suficientemente buenos, no va a funcionar bien. El caso que vimos, por ejemplo, hubo un documental que salió hace un poco tiempo en Netflix, que se llamaba Coded Bias, en el cual una mujer de piel oscura, una investigadora del MIT, mencionó que cuando ella probó un sistema de reconocimiento de caras, no la detectó bien a ella. Probablemente fue porque este sistema fue entrenado principalmente con caras de hombres y con caras de hombres blancos, y quizás ni siquiera con muchos niños. Entonces, cuando un sistema aprende ese tipo de patrones, y después uno los pone en el mundo real con todas las diversidades, todas las incertidumbres que hay, se empiezan a mostrar estos sesgos que tienen estos sistemas. Entonces, no es trivial realmente tomar sistemas que están funcionando muy bien en laboratorio, o en ciertas condiciones, y llevarlos al mundo real. Esa transición es compleja, y por eso a veces ocurre que sistemas que en las noticias, de repente nos muestran que ya han superado a los seres humanos, cuando tratamos de llevarlos al mundo real, se demoran un poco más en entrar realmente en producción y en nuestras vidas. Pero ya estamos viendo muchos de estos sistemas, especialmente en el, por ejemplo, en el mundo de las aplicaciones móviles, ¿cierto? Vemos muchos sistemas que pueden hacer, por ejemplo, filtros automáticos, en aplicaciones como, no sé, de Instagram, de Snapchat, y de otro tipo de aplicaciones visuales. Vemos también modelos generativos que generan caras que parecen reales, pero que son en realidad simuladas, hechas de manera artificial por computador. Entonces, hay algunas tareas nicho que pueden ser muy bien resueltas y que pueden ya ponerse en producción, y hay otras que justamente por esta diversidad, complejidad que tiene la interacción humana, a veces requieren un poquito más de desarrollo. Denis, ¿y la inteligencia artificial en general está cambiando nuestra forma de ser humanos, de cómo nos hemos comportado a lo largo del tiempo? Bueno, efectivamente, hace no muchas décadas, probablemente teníamos muy poco acceso a información. Eso cambió con Internet y con la web, ¿cierto? De pronto teníamos acceso a través de nuestro computador a páginas que estaban en distintas partes del mundo, gran cantidad de contenido, pero que principalmente estaba siendo hecho por expertos que podían programar esas páginas, que conocían los lenguajes como HTML, JavaScript, etc. Después apareció la web 2.0, web social, donde cualquier persona podía compartir contenido, y aparecen videos que lo puede subir cualquier persona, imágenes, audio, y explota el contenido multimedia, el contenido de texto que todos pueden utilizar. Y ahora estos algoritmos, entonces, tienen mucho más insumos. Con la aparición de las redes sociales, entonces, nosotros mismos, al ver este servicio gratuito, empezamos a compartir más información, ¿cierto? Información de fotografías privadas, contenidos privados, compartimos también con quienes somos amigos, con quienes no nos conectamos. Y esta información, entonces, es muy rica. Y estos sistemas que permiten encontrar patrones, entonces, pueden de alguna forma empezar a filtrar lo que nos pueden mostrar. De esta manera, cuando entramos a una red social, si bien tenemos, no sé, 500 seguidores, o algunas personas más populares tienen millones, o siguen a muchas personas, es el algoritmo el que decide qué cosas te va a mostrar, qué post, ¿cierto? Es el algoritmo el que decide qué imágenes te va a mostrar. Y normalmente eso está guiado por alguna lógica que la define el dueño de la plataforma, ¿cierto? Si el dueño de la plataforma o la empresa quiere maximizar, por ejemplo, que la gente consuma publicidad, entonces, eso no va a estar de alguna manera, o necesariamente, asociado a mejorar la diversidad en el contenido. Lo que va a querer la plataforma es que tú hagas más click, ¿cierto? Eso puede modificar mucho el comportamiento que hemos tenido en los últimos años, y eso de alguna forma responde a tu pregunta. Me queda el último minuto, por lo mismo quería preguntarte, a propósito de lo mismo de las redes sociales, ¿cuál es el gran reto que tenemos para el futuro? Para no generar adicción en las redes sociales, para seguir comportándonos y no ser inducidos también por lo que nos dice una máquina, y nosotros tener autonomía a la hora de las decisiones. ¿Cómo lo ves tú? Hay un gran desafío. Hay algunos de estos desafíos que los tienen que abordar los mismos dueños, o los mismos desarrolladores de estos sistemas de redes sociales. Hay algunas cosas que se han hecho. Últimamente, Twitter, por ejemplo, cuando uno va a compartir, por ejemplo, una noticia que podría ser falsa, te dice, ¿leíste la noticia? ¿Quisieras leerla antes de compartirla? Eso es una forma de decir, aquí hay un problema, hay gente que está compartiendo noticias sin leerla, pero también nosotros como personas, usuarios, tenemos que mejorar nuestra alfabetización digital, entender los riesgos que significan compartir contenido en las redes sociales, consumir contenido en las redes sociales, que en realidad no podemos tener siempre seguridad de qué es lo que se está compartiendo, saber que algo de ese contenido también va a ser generado de forma automática, quizás lo están generando bots, compañías de publicidad, y en el futuro esto va a ser más difícil aún. Y también entender nuestros sesgos como seres humanos, que hacen que preferamos siempre consumir el contenido que es más cercano a nuestras creencias y a lo que nos gusta, en lugar de siempre consumir la diversidad, que puede ser muy útil para fortalecer, por ejemplo, nuestras democracias. Dennis Parra, profesor asociado del Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad Católica, muchas gracias por acompañarnos en nuestro capítulo de hoy de Futuro 360, que estés muy bien. Muchas gracias a ti, Humberto, que estés bien igualmente. Chao. Cuídate.